A los 10 días del mes de diciembre del año 2023, siendo las 20 horas, se reúnen en el Monumento de la Bandera Bonairense, y atento a lo pautado en la sesión preparatoria del nuevo Cuerpo de Consejeros Escolares, se procede a la lectura íntegra del Acta 42-2023, cuyo encuadre normativo es pautado por la nota 20-23-50-13-06-00 de Gedeva, instructivo Sección Preparatoria Consejos Escolares del año 2023. Se procede a la incorporación por juramento de los consejeros electos, tomando juramento el Consejero Escolar Titular, Viroxio Leandro Gerardo, el Consejero Titular, Guido José Luis, por ser el de mayor edad, de los consejeros que no cesan en su mandato. Leandro Gerardo Viroxio, DNI 17925670, nacido en Buenos Aires el 23 de febrero del año 1967, electo Consejero Escolar Titular por Puntos por el Cambio, mandato 2023-2027, jura en los siguientes términos, ¿juráis por Dios, la Patria y los Santos Evangelios desempeñar fielmente vuestro mandato de Consejero Escolar? Sí, juro. Acaba de jurar el Consejero Escolar Leandro Viroxio. Va a proceder a jurar. Quedáis habilitados para ejercer vuestro mandato. Acto seguido. Ana Laura Fernández Pujada, DNI 31.426.885, nacido en Buenos Aires el 26 de octubre del año 1985, electa Consejera Escolar Juntos por el Cambio, mandato 2023-2027, ¿juráis en los siguientes términos, juráis por Dios, la Patria y los Santos Evangelios desempeñar fielmente vuestro mandato, vuestro cargo de Consejero Escolar? Sí, juro. Quedáis habilitados para el Consejero Escolar. De esta manera termina el acto de juramento de los nuevos consejeros.